¡Hola! ¡Háló! ¡ChauANE ¡Chau!! ¡Chau��, chauЕd! Здソdrahíme Vá všetkých. V každom prípade ideme hrať vra eurotaximal 2, a ideme si módovať ďalej, takže dneska na starosti MAN, takže pokračujeme v MAN. Pod tom by sme ry publicly skauve a potom by mal ísse a Mals 6, ale ešte nás čaká eurotaximal, takto tu 100 20j masgiving, takže si to ideme užiť. v každom prípade pokračujeme ďalej na stáv shoebox, takže joh, Así que volvemos a verlo. Ok, esto es un camión de minuto de video. Vamos a ver cómo se pueden ver otras camiones, que tenemos en modos. Así que es Euro 6. Ok, esto es un skin de mano. Puedes verlo, no es problema. No hay 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 problema. Estad del cambioreal, No. Simplemente tienen todas hanging cosas. Siem sanctuadas. Algunas seis horas también es sin la misma. Algunas menos. Nosotros los datos. Cuando quieren ver las vas... Luego tengo el comprimiento de euro 6 por ejemplo, pero creo que el plan de 2020 es un plan de 2020, ¿no? Eres el plan de 2020, entonces tengo el plan de 2020 por ejemplo, tienes que ver, no es genial... Pero heeey, es muy bien, muy bien, está bien. ¡Ahá! 750, esto me lo hizo de hecho, que había un mod que se puede hacer en 750 motor. Así que no, así que el skin se veía bien, pero esto se queda. 750, ¿qué es el mod? A aquí los son los noves, son los otros. Son los los con el poncho, con los con el plan Tanto son los criptanos. Son los! Pero tal vez de ver aquí. Tanto no hay unllover. Tanto no hay unlover. Es un listo de miro. No hay unlover, pero tal vez de ver. No hay unlover. Se supraja. Son los. Entonces no hay unlover. Y vamos a del... Perdón. Aquí, aquí, este. Aquí, esta, ya. Udíme. Para si lo venden, no me queda, si lo hayan, para irse a irse a irse a irse a irse a irse a irse. Aquí, 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 ya va, están, ya les tienen, aquí, Aquí están los modos, los 3 modos. Así que vamos a ver. Skin es especial, svetla es especial. Aquí se da vylepsoar también el primer nájraznik. Y también el primer nájraznik. Tanto se usa la clima. Podzrkadlo, svetla, horné rampa. Klimatizácia. a tu te lo puedes hacer, hay mucho que se puede hacer, hay que hacer disque, disque son modificado, así que puedes modificar, hay que hacer un copio de los oprimidos, hay que hacer un copio de los oprimidos, así que puedes hacer un copio de los oprimidos, así que ahora vamos a ver con esto, y vamos a ver, no soy así, quiero decirte, tengo aquí, debo para el color, este hecho bien, y no hay nada, así que tenemos un man, tengo que hacer un radio, y tengo que hacer un audio, tengo que hacer un copio, hay un copio de lositos, creo, creo que, si no me lo hace, no tengo que hacer un color, hay que hacer que hacer un color, en miesto de okna si dáte pevnú plochu hore sa van tu nahadzuje tu máte slnečnú clonu si tu nastavujete ale to je pevna to není taká sieťko maná jak som a minule ukazoval a tu je pevna látkova a tuto som ešte dával rádio vidíš to tu môžeme dohodiť ešte rádio keď tak toto a toto je pevne dané dobre to sa nedá vymieňať takže tamto čo dos vlastne nastavajú aj v tomto mane takže hovorím ja som s týmto som prekvapen dokonca vodu taká blbosť aj takú proste vodu tam môžete dohodiť taká blbosť ale proste aj to poteší že to tam môžete nahodiť takže fajn jo takže dneska si zajezdíme s týmto tu tam som jedného riadiť dneska si užijeme trošku viacej šoferovanie samozrejme tie módy ktoré som vám ukázoval prechádzalo tu videu už som to asi tam strihol pravdepodobne takže tam budete vedieť no dobré nemáme nastavenú sedačku kamaráde takže daj tam toto takže tam mám na 80 dúfam že to bude sedieť no minulo mane mi to bylo problémy a daj to spustiť to dole takto ukáž mi to bude to dobre no dajme tomu takto ešte si musíme zapnúť rampy takto rampy svetia len nastavi lebo to som ešte nemal nastavený jedna dole a keď končí jo tak si to nastavujem ja dobre takže to by sme mali všimnete wow ešte som nemal odjazne nič poriadne na ňom ale dobre to vyzerá hej ale to som si myslel že na mana neuvidím nič poriadne takže vyzerá to takože pekne tie svetla sa mi ľúbia na to že to je euro šeska aj dobrý skin dobre to vypadá takže dobre to vyzerá no mali do pohody hovori mali není zlý na jazdenie má to 640 koní celkom dobrá mašina blinker mi idú dobre hej blinker mi idú dobre takže fajn nie keď si to spravím naopak tu spodňu smerovku prehodím teraz mi idúť dobre no a ideme rozmýšľať čo si zapojíme za tým hej čo by sa nám tak hodilo takže vám ukážem jaké mám nahodené no takže čo si dáme je mi to také to mavo ja som myslel že toho oh nejo ten náves počkaj toto je k tomu druhému počkaj k tomuto počkaj to myslím že toto je hodne ukáž to nie to je k tomu druhému hej poďme červeno či verny to pre zase mi toto vždycky mi toto ja neviem prečo mi toto načítalo hej keď prídem sem do servizu vypadni auto toto mám k tomu druhému kamionu hej takže tento asi ne ale keď tak môžeme si kúpiť normálny kamion poďme si kúpiť eee náves tam je ten druhý ja som chcel od toho odťavi kúpime si tento a alebo tento že by sme skúsili ale tento nemá ten skin že Xcode. Xcode. No, no, ya se me deciden, ya no entran. Si, si, no entran, no entran. Y, esto no es así. Así no, así no, así no. Así que voy a usar plachas. Ya, 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 ya. Tento, aquí. Ya, ya, ya. tenemos tempras así es que tenemos mejor aquí está bien se puede mover y ahora a la derecha al menos esto aquí aquí otro aquí aquí está este se puede usar y estos están perfectos que están con una así no puedo ver si. NeUna, el para vincer. Te dije que... A esto creo que se va a es improvisar. Y, al final, a es super importante para cobrar. Así que me va aje poder. Pulsión que motor está en el aire. Faj de su decir que no av dondo no es. Obviamente cuando me siento mucho mal, que no tengo que hacer. de estar en el agua lo tienes que hacer sino que solo porque hay que hacer que nocturada como de un millton que ya sé te voy a a Darme... ...cuál, un ejemplo, todavía no es... ...no es un ejemplo... ...mál... ...no me voy a ver... ...jápecé... ...pildón... ...este muy bien... ...decorado... ...y solamente un lugar, ...no entero... ...a tu lo no puede ser muy bien... ...o no creo... y una plogumatica y maximálida esto es todo lo que se da dentro a mi se puede hacer, así que hay que comprar a tento si cobramos vamos a ver si cobramos ok entonces vamos a ver y ya y ya no lo vamos a ver ok ya no lo vamos a ver un plástico muy raro pero pero es muy bueno que se va a ver un plástico y vamos a ver un plástico Así que vamos a ver que tenemos un tránsito de Brno, Ihlavu, Ostravu, Mlachos, Bososlav. Así que vamos a ver. Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver. ¿A qué es esa firma? ¡Jihlava! ¡Jihlava! Pueden tomar algo. Esto es todo, he? Porque es todo lo largo. Así que ya no me quedé. Pueden ir a Brna. Pueden ir a Brna. Vamos a ver. ¿A qué es esa firma? ¡Ah, solo un poco! La navegación es tan pequeña que... ¡Hola! ¡Va! ¡Vá! ¡Pueden ir a los héroes! ¡Gracias por aquí! Vamos a ver. ¡Vamos a la la montára, ¡Vamos, que no me lo mejorá着! ¡Vamos, vamos a ver. ¡Vamos, vamos a ver. Chápe, vamos a ver, ¡Vamos, vamos! No, no, no. Dobre, máme to tam. Samozrejme, potom bude musieť robiť miniatúry, ak sa poznám. Takže vypíname a nakladáme. Nie, každú chvilku používam plachtový náväz, ale toto je celkom, som spokojný s týmto tu. Takže štartujeme. Dropne tam rádio. A už pojďeme normálne. Kolko to máme? 384. Jo. Koľko motorka odpúval? Pardon. Pojďme aj tak vstať. Myslel som si. Renault malknú, určite pôjdem aj s Magnum. Pôjdem aj na Renault. Mám tam pár vecí, ktoré som tak upravil. No. Čí? My se museli združitť navidáciu. Pojď to je šla, aj. Takže ten reálny dasport funguje. To je asi. Menej taký nákon. A ja to som myslím myslel, že na mana nezoželím nič poriadne. A pozrite sa, jak to vyzerá ten man. Upravený. Vzerá to celkom dobré, hej. No môžem parkovať, lebo proste. Vrzi, lebo už je červená. Ale asi môžem ísť do okna, že? Aj tak kľúči motor, ale si to užijeme pri otvorení okna. Ten zvuk motora. Vrzi, 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 vrzi. Vrzi, 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 vrzi. Počuť, jak preradí tie rýchlosti. Nenobre. Nobel to vyzerá, no úby sa mi ten man. Ani by som sa nebal na ňom jazdiť tak častejšie. Môžem, že aj k tomu príde, aby som na ňu nabéhal jeden milión kilometrov. Teraz momentálne rieším Volvo. y 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 pero es bueno es bueno pero es realmente muy real el motor ¡Suscríbete! ... No dobre moj, ty sa volako nevíš rozperú, potrebuješ asi manuál! Čo znamená, jak sme na tom tom, s manuálm prevodovkou? a 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 zistím aká je tam vlastne prevodovka alebo niekde som pozeral, že tam není 14-ka je tam, kde som videl, že tam je 14 vstupila prevodovka ne 12-ka, ale 14-ka teraz nie som si istý, či toto ale je tam 90-ka, tam je pohoda otáčky okolo 1500, ak pozerám takže by to malo byť v pohode aj keby som potroval ešte poust na hore aj keby som potroval ešte poust na hore ak sa motor trošku upúnie no 2020 je to tam trošku no trošku problém s tou prevodovou je to lepšia keď je automat lebo v podstate mne stačí rozbiehať sa na štvorke a pokračovať tými vyššimi stupňami a normálne vysoké otáčky vysoké 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 tiež trošku posunúte 8 ovedňam prevod vyššie to potrebovalo ešte ale už 8 háčkov už nemal znamená, že bude asi nočná jazda, že? vysoké 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 to ideme ešte dále počka� ideme nachárna u Bratislava a ta ďal sa vždycky pomínu ¡Khe! ¡Tac, no! Demigración es muy grande. Te escucho del tóxano a la audiencia. ¿Cuánto tiene aquí? 16. No es por favor. 4. Se empieza a ver. Muy bien. Los tenemos los zapatos, los 70. No, 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 no. Cuando veamos a ver, vamos a ver el sensor, se puede tener un auto, el radio, el infotainment. Infotainmento, túto, tu máte, asi que tam mám večnou Q, idem a posede, si mám draždový senzor, he, nastavení. No, to inak. Dobre, eee, draždový senzor, máme zaploné, tak si, que to malo fungova, he. A ta zbiňa už fungova Pepiné, ale nie mám, čo, zaploné, či? No, vždy sem si myšli, že to nie funguje, he. Na A 20 23 24 24 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no.